La mezquita del Aqsa nos lleva a recordar que en este lugar tiene conmemorado el pueblo musulmán que hasta acá llegó Mahoma en un sueño que tuvo, se montó en un caballo llamado el Burak y llegó hasta este lugar. Y de aquí ascendió a los cielos y recibió los pilares del Islam. Entonces este lugar es el tercer lugar más sagrado para el Islam. El Aqsa, que significa el lugar lejano. No se sabe exactamente cuál es el lugar lejano, pero en la rama del Islam decidieron que este es el lugar. Porque ahí adentro del domo hay unos arcos enumerados. Siempre me he preguntado eso. Aquí en esta planada, donde está el domo dorado. El domo dorado, hay unos arcos y están enumerados, dice 2, 3, 4, 5, son como tres arcos así. Están alrededor de todo el domo. Hablan del juicio final, que por ahí por eso entraremos para el juicio final. Y hay una parte ahí que está dedicada también al Seol, al infierno. Y ahí serán llevados aquellos que están enjuiciados para irse al infierno. Eso es una, no hay una interpretación. O sea, no garantice que tú te vas a ir con Jesús, o sea, lo que está aquí a lo mejor está atrapado también. Claro, según la creencia. La creencia del pueblo judío es que aquí van a ir hacia el juicio final. Pues el pueblo musulmán es aquí donde estará el infierno, o sea, el fuego, la llama de fuego. Y para el pueblo cristiano, igualmente, pues entrará para el juicio de ese milenio que vendrá a gobernar el Mesías. Sí, ese milenio. Y aquí fue donde Jesús lloró. Y aquí donde nosotros nos encontramos se llama el Dominus Flevi, la construcción de Antonio Berlusi. ¿Alguien Antonio? Antonio Berlusi. Este es Antonio Berlusi, pero la forma de construcción de Antonio Berlusi es la forma de una lágrima. Sí, esto es una lágrima. Y un ojo. ¿Por qué? Porque aquí conmemora que el maestro Yeshua dijo, en este lugar, que de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Y lloró, ¿sí? Al ver que en este lugar sería destruido. Sebastián, salón. Sebastián es el que custodia este lugar. Ya salimos. Dos minutos salimos. Nos abrieron así de milagros. Y él nos cierra. Entonces, miren chicos, miren qué hermoso atardecer donde hemos llegado nosotros para disfrutar de la tierra de amores. Y decirle entonces, definitivamente, qué bendición poder compartir con ustedes esta hermosa.